Estamos en el Chacotero Sentimental de Radio Corazón. Si usted nos va a llamar, es muy buen momento. Disque, disque, 22, 38, 1, 20, 40, 41 y 42. Muy buenas tardes. Hola. ¿Sí con quién hablo? Con Rosario. Rosario. ¿Y qué edad tiene Rosario? Tengo 2.9. 2.9. Vivi. Ya. Nada, pues mira, hace aproximadamente un año conocí a una persona, ya, ella 10 años mayor que yo, por una aplicación, ya. ¿Una aplicación así como de citas? Exactamente. ¿Así como un Tinder, como ese estilo? Claro, pero puras minas. Puras minas. Mujer busca mujer. Exactamente. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La poesía? ¿Sí? ¿Oye o vos? Guapa. Guapa. Y ahí las chiquillas buscan chiquillas. Exactamente, ¿ya? ¿Ya? Ya, pues sería el asunto que yo conocí a esta persona, ella 10 años mayor que yo, ya, y los conocimos y empezamos una relación, ya, sin nombre, ya. Estábamos, ya, sin nombre, sin nombre, sin nombre, pero con intensidad. Cuéntaselo, cuéntaselo a ella, uñigota. ¡Oye! Ya, entonces, bueno, a todo esto ella tiene un trabajo que tiene un puesto importante, ¿ya? Y ella le da prioridad a su pelo, ¿pecéis? Y yo la comprendo, nunca le dije, nunca le estoy diciendo nada, insistiendo, a todo lo contrario. Bueno, espérate, pero perdona, pero si tú la veís todos los fines de semana, ¿qué más querís? ¿Querís un miércolito, así como un martesito? Claro, claro, o sea, de repente igual ella me dice, ven para mi casa, el martes de la noche, por ejemplo, y el otro día me tengo que ir a trabajar. ¿Ya? Y ahora hace poco, bueno, llevamos todo ese tiempo así, ¿ya? Y ahora hace poco como que me está cobrando sentimientos. Exacto, ella es súper, ella es súper fría, no me demuestra mucho, cosa que yo tampoco le demuestro mucho, ¿ya? Ya, pero espérate, como cuando tú decís que es fría y que no te demuestra mucho, así como con palabras, con caricias. Claro, con palabras, con caricias, ¿ya? ¿No te anda diciendo, ay, mi amor, llegaste, hoy te he hecho de menos, qué rico que viniste, me gustáis, ni una esa? Me la dice, por este tiempo me la he visto como cinco, cuatro, cinco veces, ¿ya? Yo, mira, yo, para que caches, le he visto dos veces que la quiero. Ya, pero espérate, pregunta, ¿entonces podemos nosotros así desde acá cachar que en el fondo es puro ponerle bueno? No, porque a veces igual ahí nos damos contención, yo más que nada, yo porque yo igual a cabo uno, asunto en su trabajo. Ya. Entonces ahí estoy yo, ¿ya? Claro. Sí, pero la veo medio alejada, entonces yo ahora en mi semana que pasó, yo no la molesto mucho, no estoy todo el día ahí en el WhatsApp pinchándola porque yo sé que está bubada, ¿ya? Y tampoco le pregunto mucho porque no soy mi intrusa y no tengo por qué, porque no somos nada. Entonces el viernes yo la saludo todos los días siempre, no le doy buenos días, que tenga buen día, ¿ya? Y en la noche como llegó, como tuvo su día, es la semana, ¿ya? Entonces el viernes la saludé a las ocho en punto, ¿ya? Y me dice, me contestó a las pruebas de la tarde, ¿ya? Que sabía que había dormido, que sabía que había dormido, que salió tarde, ¿ya? Salió tarde de su trabajo y que me pregunta si nos vamos a ver hoy. Sí, sí puedo. Y yo le dije que no podía porque yo tenía un compromiso ya. Y me dice que tenía un compromiso y se me anduvo enojando. Me dijo, ya yo me voy de vacaciones, yo salgo de vacaciones y no vuelvo hasta el 10. ¿Ya? Hoy, ella diría, hoy se fue de vacaciones, ¿ya? Y le dije, ya, perfecto, cuando vuelvas, te hace un tiempo y nos vemos. Le dije, perfecto, me dijo. Ya la noche viene, yo la saludé, ¿cómo está? No me contestó. El sábado, me contestó el sábado. ¡Oe, pero si la loca se fue de vacaciones! Sí, pero se fue recién hoy. ¡Oe, pero la loca te dijo que... ¡Oe, pero! Todos los días a la misma hora que... ¡Hasta a mí ya me dio estrés! ¿Cómo? ¡No! ¡Ay, me dio un sarpullío, me dio un sarpullío por la calle! O sea, todos los días a las 8 de la mañana yo le digo, ¡oli! Y ella, como nada espontáneo, como muy... O sea, fue ese día nomás que me contestó tarde, pero todos los días me contesta 5 minutos más, 10 minutos más, ya, pero me contesta todos los días. Y sí, mira, el sábado en la noche me habló y me dijo que yo no había pescado el día anterior, el viernes. Y yo le dije, ¿cómo que no? Si te saludé en la noche y tú no me pescaste. Me dijo, sí, sí, lo me dijo. Ya, como hicimos un rato, me dijo, hiciste planes ayer y no me incluiste. Y yo le dije, no, no te incluí porque no habíamos hablado nada y tú también haces planes. Y a mí pocas veces no me incluí, te dije yo. Y se me anduvo sintiendo, se me anduvo sintiendo. Ya, pero está bien, a ver, espérate, perdona, ay, que tú no me invitás, ¿qué legáis tanto si vos tampoco? Está bien, hasta ahí estamos perfectos. Claro, estamos perfectos, una por otra. Ya, y me dice, me dice, esto está aburrido. Yo le dije, ¿tú encuentras? Me dijo, sí, porque esto es muy monótono. Monótono, me dijo que estaba fome, que yo era, yo soy muy callada, rompida, yo soy igual tibia, entonces no hablo mucho. Y ella también, entonces la comunicación es escasa, entre las dos. Ajá. Y no sé qué hacer, no sé si dejarla sola. Bueno, ahora yo esta semana está de vacaciones y yo no le voy a hablar más. El chale, es decir, que tuviera una feliz separación y discriminación y todo lo de todo, pero ya de ahí no le hablo más, porque tampoco, no la estreso y no la voy a estresar, porque aquí no la activo y no lo voy a hacer. A ver, pero espérate, pregunta, está bien, yo entiendo la modernidad y todo el sistema de que, ay no, que no tenemos nada, pero ¿cuánto rato lleváis pegándote los zarpazos aquí con la loca? Eh, ahora, ahora hemos tenido un año. ¡Un año! ¡Un año! ¡Harto, harto paño que cortar! ¡Literalmente! ¡Cualquier tijera! Oye, espérate, pero ¿sabéis lo que pasa? Que lo que yo creo que al año ya, si o qué, y juguemos a los modernos un mes, dos meses, tres meses, seis meses, pero aquí, ¿tú tienes sentimientos ya por ella? Sí, o sea, la mina viene con problemas de atrás, entonces ella tiene miedo. A la mina le han tocado drogadictas, golpeadoras, alcoholistas, aprovechadoras, entonces, está con miedo. Ya, pero en un año tú le hay demostrado que no le hay pegado, que no te hay curado, que no le hay jalao en la lata, no sé, pues ya estamos... No, nada de eso. Ah, no... Eh, está de vacaciones, que te eche menos, capaz que se esté pegando unos pa y paso por otro lado. Sí, mu... Pero que me diga, po. ¿Para qué, por qué? No, perdona, no, 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 ¿para qué? ¿Para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a decirte que te voy a pegar este... Oh, es decir que me estoy pegando unos pa y paso, ¿para qué? No, que tampoco... Ya, no, entonces que no me digan y que me den suelo, ¿cachai? Que no me den ahí. Es que lo que yo creo que las cosas son movedizas hasta que quedan rígidas, y cuando quedan rígidas se echan a perder. Entonces, comadre, yo creo que estáis bien, que te estáis enrollando, que te estáis enamorando mucho, ¿sabes? Ocupa este momento, estos tiempos, estos diez días, para tú también pensarla, mirar de lejos... Porque hay cachao que cuando uno está haciendo algo así muy de cerca, y... ¡Ay, que está bonito, que está oído! Te echáis para atrás, está la pura cola, po. Sí, entonces cruza para la vereda al frente, mírate de lejos y decís... ¿Y qué tanto de esta fea? ¿Qué tanto con la fea? O, ¿sabís qué? Esta me gusta en serio. Le voy a decir, si también... A ver, perdón, juguemos al moderno, llevamos un año, y tú le podís decir... Oye, ¿sabís qué? Tú me gustas. Quiero que dejemos de hacernos las cool, y que no nos... Pucha, pololeemos, po. Si también ese es un paso, también. ¿Que puedo ir a rebotar como pelota plástica? Puedo ir a rebotar, po. Pero sí o sí, este silencio de las vacaciones va a ser muy, muy, muy bien. Pero no por eso vaya a tener miedo a una relación, ¿cómo decirlo? Más profunda, po. Ah, no, para nada. Y si ella está con miedo a explorar una mayor capa de relación, ya te lo dirá. No, comadre, si yo estoy loca, trabajo mucho, con Cuella tengo un sábado, y ese es para vos, chao. Claro. O tú le querís decir... Es que lo que pasa es que tú te estás enamorando, por Lola. Sí, eso es. Pero entonces, ahí, no, yo creo que desaparecer no te va a ser bien. Quizá jugar una jugapo, hacerla y decirle, oye, ¿sabes qué? Pucha, démosle un poco más, me gustai, ¿qué te parece? Soy tuya. Ay, guau. Sí, ¿vos qué no? Sí, puede ser. Por ahí va la mano, juégate la carta, pero no en vacaciones. Cuando vuelva y te amo a ponerte un tema, esto es Sin Miedo a la Profundidad.